Vamos a conversar un poquito de su vida, sociólogo. ¿Dónde nació usted? Cométenos un poquito de eso. Yo nací en Cotacachi, provincia de Imbabura. Bien. Estudié música en uno de los primeros colegios que graduaban para bachilleros de música en el Luzul Piano de la Torre. Bien. Luego nos graduamos ahí, entramos a estudiar más o menos unos 125 alumnos de todo el país, como era el único colegio. Luego nos graduamos siete y nos repartimos por diferentes provincias del país. De los 125, solo fueron siete los que se graduaron. Sí, siete. Luego se quedaron dos compañeros en Quito, dos en Esmeraldas, uno en Ibarra y dos vinimos a cada pasaje con un compañero Luchito Guerrero. Él, Luchito Guerrero, al Carmen Mora y yo al Ochoa León. Ochoino. Yo llegué al Ochoa León en noviembre de 1971 ¿Bien? Con la música, a distintos escenarios. Me acuerdo, había en aquel entonces los concursos intercantonales, instituciones educativas y siempre luchábamos porque el Ochoa León vaya triunfante y ganamos un concurso de coros, había concursos de estudiantinas, también lo hicimos en el Ochoa León. Entonces, eso me dio la oportunidad de trabajar en otras instituciones educativas. Ahí hubo la oportunidad de trabajar cinco años en el Manuel González. Luego del Manuel González, pasé a trabajar en el Colegio Juan 23, 16 años. Y hablando de música, don Carlos, nos vamos en estos momentos a escuchar un poco de su repertorio para que los amigos televidentes también disfruten junto a nosotros esta gran presentación que nos tiene preparado pues el sociólogo Carlos Proaño. ¿Cómo ustedes? Voy a interpretar un pasillo Rosario de Besos, pero quiero comentarle que en inicio no se llamó Rosario de Besos, sino lo que siento en el pecho. Luego, después ya se popularizó con Rosario de Besos. Bien, escuchamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!